Esta receta va a ser la más sencilla del mundo. Voy a hacer birria de res. Aquí tengo ya los chiles cocidos. Son 5 chiles guajillo, 1 cuarto de cebolla y medio jitomate. Le voy a poner 6 dientitos de ajo. Aquí tengo tomates con chile serrano para hacer una salsa a la cual le voy a poner cilantro y cebolla. Aquí está la carne, 2 libras de espinazo de res y 3 pedacitos de chamorro de res. Esta va a ser la birria que voy a preparar. Les va a encantar. No se vayan, quédense a ver toda la receta porque está demasiado, demasiado fácil. Voy a poner una hojita de laurel, pimienta grande, dulce y dos pedacitos. Vamos a moler el chile para la birria. Aquí está ya. Ya le puse sal, un poco de agua, 6 dientes de ajo, 5 chiles guajillo, 1 cuarto de cebolla y la mitad de un jitomate hervidos. Todo está hervido. Así que lo vamos a moler bien, bien molido para no tener que usar el colador. Vamos a poner el chile. Lo vamos a dejar que hierva y que se acaba de cocer la carne y sal. Aquí está para moler la salsa verde. Le puse 2 dientes de ajo. No le puse agua. Esa agua es de los mismos que sueltan los tomates. Y ahora lo vamos a moler. Está buena de sal, de todo. Así que aquí tienen, amigos, la salsita para la birria. Si ustedes supieran qué rico huele, miren. Hola a todos. Hoy mi mamá me va a hacer unos tacos bien buenos y deliciosos. Vamos a poner la carne de consome y... Alex quiere dos tacos y Andrea quiere uno. No, no. No hay como más cuando tiene un cuchillo. Uno. Aquí está. Le vamos a poner poquito caldo. Para que no esté seco. No le gusta con mucha carne, ¿vale? No. Entonces no le voy a hacer. Que yo no quiero ser gordo. No tan, pero... ¿Así está bien, Alex? Ajá. Y le vamos a poner... Cebolla y cilantro. Cebolla, o cilantro. Cebolla. Y cebolla. Y lima. Tiene diferente color, ¿no? Miren qué ricos taquitos. La paloma estaba como... Mira, espantan, Andrea. Vamos a comer. Y los que están comiendo, provecho a todos. Provecho, provecho. Acabó su tacote. Alex ya ha hecho sus dos tacotes. ¿Quieres más, Alex? Aquí tengo yo mi plato. ¿Qué? Mmm, mmm, mmm. Salsita verde. Y poquita salsa matcha. ¿Qué está? La salsa verde, recuerden que ya tiene... Mmm, 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 mmm. Miren. Uy, qué rico. Y la Silvia se hizo tres tacos. No, va a comer y todavía está enojada. Todavía que le cocino, todavía sabe malas. La señora. Miren, la va a grabar que ella hizo tacos. Bien, la va a comer y todavía está enojada. No. No.